Hola que tal mi gente, saludos y bendiciones, aquí estamos nuevamente para ustedes haciéndoles un nuevo video Quien les habla su servidor David de los Santos Estamos aquí nuevamente haciéndoles y trayéndoles un nuevo video Habíamos estado un poco ausentes en el canal pero bueno aquí estamos nuevamente disculpen en ausencia de los videos y los rituales Ok, hemos estado un poquito ocupados En el día de hoy les traigo algo muy especial, yo sé que hay muchas personas que necesitan saber esta información Algunas ya la tienen, otras la quieren saber, los que están suscritos a mi canal Bueno, de que se trata el video de hoy, vamos a hablar sobre los tabacos o los puros Como conjurar un tabaco, como conjurar un puro en relación para amarrar y dominar a una mujer o a un hombre Ok, específicamente yo le quiero decir que preferiblemente pueden adquirir, comprar este tipo de puros o tabacos Que tienen este envoltorio plástico, vienen con esta envoltura Porque hay unos tabacos que vienen sin ella, sin esta envoltura son una clase de tabaco que son de menos calidad Y a la hora de trabajarlos, de fumarlos, pues les pudieran generar algún tipo de, como les diría yo No les va a salir bien, necesitan algo que sea de mayor calidad Entonces es importante que tomen en cuenta, que pregunten en la tienda esotérica donde ustedes van a comprar esto Compren el tabaco de mejor calidad, ok, yo se los recomiendo Yo le quité la marca a este puro, obviamente porque no le voy a hacer promoción, no se trata de eso Sino para que no vaya a haber, ustedes saben, no vamos a promocionarlo Lo que yo si les, les trato de decir es que compren estos que vienen envueltos No los que vienen pelados, así, sino los que vienen ya con su envoltorio Ok, usted se lo va a retirar, verdad, usted se lo va a retirar Y específicamente esto lo vamos a conjurar para amarrar y dominar No es necesario que usted se lo fume volteado Eso es otro tema en el que vamos a hablar después Yo necesito que ustedes entiendan como se lo van a fumar Hay una parte que viene sellada y una parte que viene abierta Usted se lo va a fumar por la parte sellada Pero antes de eso usted tiene que romperlo aquí Usted le va a romper al tabaco aquí, le va a abrir un huequito, si ve Lo va a romper Porque por ahí es donde usted lo va a jalar Recuerde que cuando un tabaco está conjurado, un puro está conjurado Cada jalada del puro o del tabaco, ahí es donde viene usted desesperando a la persona Y ahí es donde vienen los pensamientos Llenándose los pensamientos de esa persona por usted Si es que usted va a amarrar o va a dominar a una persona, para usted Si es para otra persona, bueno el proceso es otro Pero yo les voy a dejar el ejemplo Ok Si es primera vez que fumas tabaco Entonces quiero que sepas que tienes que dominar el tabaco Tienes que hacerlo poco a poco Tienes que ir jalando así Nunca lo agarres así Siempre trata de hacerlo así con el dedo corazón o con estos dos dedos No te lo estés pasando de mano a mano No lo estés girando y dándole la vuelta en cada momento Manténgalo siempre en una misma posición así paradito Así para que usted pueda observar lo que va sucediendo en el tabaco Si usted no es experto haciendo lectura Pues entonces usted no lo va a leer Usted solamente se lo va a fumar con un solo objetivo Que es amarrar, dominar y desesperar a una persona Entonces, ¿cuál es el proceso? Vamos a agarrar el puro como si fuera un micrófono Ok, por la parte que usted destapó Y se lo va a acercar a la boca Y usted va a decir lo siguiente Es una oración de invocación a los espíritus Que vamos a mencionar ahorita Que son los que se encargan de dominar a la persona Lo que se encargan de atraer a la persona No le voy a decir que con un tabaco ya usted dominó a la persona Esto es algo constante Usted va a fumar uno, fuma otro, fuma otro Se puede fumar tres en un día o cinco En el momento si usted quiere Uno diario, dos diarios, tres diarios O sea, siempre tiene que ser en número impar Corrido, puede ser uno, tres o cinco No pueden ser números pares O se fuma uno o se fuma tres O se fuma cinco Pero no en números pares Entonces, bueno, ya cinco tabacos es para una persona experta Esto es fuerte Entonces yo les digo Para las personas que están comenzando Inténtenlo con uno Y según cómo les vaya Cómo se sientan Cómo sientan Porque esto es muy caliente Entonces también Ven si pueden fumarse los tres tabacos Para desespero y dominio de esta persona Entonces la invocación La oración Usted va a agarrar el tabaco Le va a dar un beso Le hace la señal de la cruz tres veces Lo sostiene como si fuera un micrófono Y dice En el nombre de Dios Todopoderoso te invoco Espíritu de dominio Espíritu intranquilo Espíritu del desespero Espíritu de Don Juan de la Conquista Espíritu del Amor Espíritu de Don Juan de los Caminos Espíritu de San Juan Minero Espíritu de San Juan de la Calle Espíritu de los Cuatro Vientos Sendas y Lugares Espíritu del Encanto Espíritu de San Marcos de León Espíritu de Santa Marta Y Santa Elena de Jerusalén Espíritu de San Salvador de la Horta Espíritu de Santinés del Monte Perdido Espíritu de Santa María de la Cabeza Espíritus Benéficos Todos Yo los conjuro En esta Santa hora y en este santo lugar Para que me ayuden a dominar Los cinco sentidos y los pensamientos El juicio y el espíritu vivo Y la voluntad de Ahí usted va a decir el nombre De la persona que usted va a dominar Sea hombre o sea mujer Usted menciona el nombre de la persona Ok De la persona que usted quiere dominar Y usted viene y dice Ofrezco el conjuro al santo ángel de la guarda Ok Listo Usted continúa diciendo Por el día en que nació Y por el día en que se bautizó Por el día en que ha de morir Lo que estoy conjurando Sea este tabaco O sea una vela Porque también puedes conjurar una vela Pero en este caso este tabaco ¿Verdad? Entonces usted dice Lo que estoy conjurando Este tabaco es el espíritu vivo Cuerpo y mente Miembro sexual Cabeza, pies y manos Pensamiento Juicio y voluntad De Ahí usted nuevamente va a decir El nombre de la persona Que usted quiere dominar Concedan espíritu del dominio Que no puede estar Ni vivir tranquilo O tranquila Que no pueda comer Ni pueda dormir Ni beber Ni andar Sin el pensamiento Puesto en mí Que te llamo Ahí usted dice otra vez El nombre de la persona Que usted va a dominar Hasta que sus pies Vayan a parar rendido O rendida de amor De interés Y deseo ¿Ok? Por verlo O por verla Desesperado Desesperada Por tenerlo Por tenerla ¿Ok? Usted Desesperada por tenerla Usted Atraído o atraída Por sexo Ofreciéndome el suyo Deseoso O deseosa Arrepentido y humilde Alagándole O halagándome Con besos y caricias Arrastrándose A mis pies Suplicante Y manso O mansa Siendo él o ella Su único dueño O su única dueña ¿Ok? Él Usted va a ser el dueño O la dueña De esa persona Usted va a decir Siendo yo el único dueño O siendo yo La única dueña ¿Ok? De esa persona Para él o para ella Que se llama Ahí usted va a decir El nombre completo De la persona Usted sigue diciendo Con dos te veo Con tres te datos La sangre te veo Y el corazón te parto Cristo Váleme y dame paz Ven Domínalo Domínala En cuerpo entero Pensamiento y voluntad Ya no puedes mirar A nadie más Que a Ahí va a decir Usted su nombre El suyo Usted que es la que está dominando Usted es el que está dominando Tu amor y cariño Son solo para Y usted va a decir su nombre Son solo para mí Su presencia Te es atractiva Su mirada Te sugestiona O sea Por ejemplo Mi mirada Te es atractiva Mi presencia Te sugestiona Mi voz Te domina Mis ojos Te ciegan Y su voluntad Es la mía O la voluntad De él O la voluntad De ella Es la mía Así sea Así sea Así sea Así sea Una vez que usted Dijo todo eso Usted va a rezar Tres padres nuestros Tres ave maría Y tres glorias Una vez que usted Ya rezó esto Usted agarra Se fuma uno O se fuma tres O si usted quiere Fumarse cinco Se fuma cinco Como usted quiera Ok Bueno Esa es la información Que le traigo Con respecto a Cómo conjurar un tabaco Para amarre y dominar Esto es fuerte Esto domina bastante Ok Esto domina Y esto es un ritual Muy simple Muy sencillo Yo les recomiendo Que ustedes Cuando vayan a conjurar Esto Prendan una velita De color rojo Y de la punta A la base De la vela Coloquen el nombre De la persona La enciendan Y frente a la vela Hagan este conjuro De tabaco Después van Se fuman Los tabacos Y ya Eso es todo Usted va a dejar Normalmente Que la vela Se consuma Y después que la vela Se termine Usted puede botar Los restos Normalmente la basura Igual que los restos Del tabaco Usted lo puede Botar a la basura Si usted quiere Guardarlo Lo guarda O si usted quiere Botarlo Lo bota Como usted quiera Ok Los que no van A poner velas Pueden fumarse El tabaco No más entonces Que solo con el pensamiento Yo les digo Que esto es Esto es poderoso Y es potente El tabaco Es muy fuerte Bueno mi gente Espero que les haya gustado Suscríbanse Los que todavía No se han suscrito A mi canal Para más videos Activen la campanita Para que tengan El día con las notificaciones Ok De todos los nuevos rituales Que vamos a estar subiendo De todos los nuevos videos Quien les habla Su servidor David de los santos Ok Estamos para servirles También hacemos Trabajos espirituales Y todo esto Comuníquese con nosotros A nuestro número De contacto Nuestro único número De whatsapp Lo vamos a dejar En la descripción De este video Saludos Y buenas noches